Su propuesta musical resulta refrescante y bailable para todos los amantes del género típico. Desde muy pequeña sintió inclinación por la música, ya que su padre es músico, al igual que todos sus hermanos y sobrinos, entre ellos el destacado Agapito Pascual, acabada de llegar desde Estados Unidos hasta nuestro escenario, Fidelina Pascual, la mami del swing. La verdad que toda la República Dominicana debe sentirse orgullosa de este apellido, Pascual, y para eso tenemos a una dama que es la mami del swing, Fidelina Pascual. Hola amor, bienvenida, buena noche y a tu país. Muchísimas gracias mi amor, yo feliz, maravillosa de estar acá, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Me siento inmensísimamente feliz porque estoy en mi casa. Buena noche. Así es, en buena noche. Qué bonito ver a las mujeres triunfares, sobre todo en el género musical que tanto nos caracteriza, no solamente a los dominicanos, sino a todo el cibao, que es la música típica. Y para ti como mujer me gustaría saber qué tan fácil o difícil ha sido incursionar en el género musical, donde muchas veces a las mujeres no se les da tantas oportunidades como lo tiene el género masculino. ¿Qué te digo? La verdad no ha sido fácil, tú sabes, un poco complicado, porque es un medio muy competitivo, es demasiado complicado y estricto. Pero he tenido la dicha, gracias a Dios, de que quizás mi música, el público le ha gustado, le ha apoyado, le ha gustado mi estilo quizás, y me han permitido a mí acceder, me han permitido colarme dentro de ese medio, que es un poco complicado, pero gracias a Jesús Cristo ya estoy aquí. Sí, Fidelina Pascual, la mami del sueño. Fidelina, escuché que desde pequeña te ha gustado el mundo de la música y que tu papá también es músico. Entonces, algo que me impactó mucho es que tú hicieras la versión típica de la canción de Nati y Natasha, que se llama La Mejor Versión de mí, valga la redundancia, que casualmente las dos son dominicanas. La verdad que sí, cuéntame, ¿qué te motivó a hacer esa canción en esa versión? Mira, realmente, eso viene, un tanto, ¿qué te digo? Desde que yo escuché la canción, como que me gustó. A mí también me encanta, tiene sentimientos. Sí, muy chuli, como que tú te puedes identificar fácil, pero realmente la idea original es de mi sobrino, Rey Pascual, que vive, de hecho, saludo para mi sobrino, mis hermanos, Wilson, Santi y todo, y Agapiti, y todo y todo y todo. Sí, entonces, la rubiaza. Mira qué pasa, amor, ese tema, mi sobrino lo hizo en, haciéndole el cover a Nati y Natasha, pero solo instrumental, donde él grabó todos los instrumentos, todos. Entonces, un día él me llamó y me dijo, oye, te tengo una idea, digo yo, ajá, yo no estaba, realmente yo no estaba en grabar ahora mismo. Y él me dijo, te tengo una idea, digo yo, ¿qué será? Como la unidad o algo de la mañana, dice él, oye, este tema tú lo has oído, digo yo, oh, sí, eso me encanta, uf, chulísimo. Dice él, te le voy a hacer el arreglo, a que tú lo hagas, y no digas que no. Y digo yo, oh, my God, digo yo, bueno. Y ahí surgió la versión típica. Lo hizo el arreglo completo, hizo el arreglo, hizo todo. Entonces, nada, de ahí para adelante es historia, porque ahí ya comenzó en Chercha. Eso comenzó en Chercha. Comenzó, sí, lo voy a grabar, ok, voy a llamar al estudio, voy a hacerlo. Y cuando lo grabamos, digo, ok, lo tengo el tema. Todavía, como que en el ahora, me dijo un amigo mío, que debería hacerle un video. Y digo yo, un video, oh, wow. Eso es para las personas que les gusta esta canción puedan bailarla. Entonces, se comenzó en Chercha, oh, my God, óyeme. Y lancé el video el jueves, y las personas, todos los medios de comunicación, me están dando un apoyo tan increíble, que me siento tan feliz, que eso hizo que yo tomara la decisión de venir para acá para hacer un media tour, pequeño, será grande, quién sabe, para estar acá promoviendo la mejor versión de mi versión típico. Y todos me están ayudando, todos me están colaborando. E invito a todas las personas que están mirándonos a través de acá, de Buenas Noches, que descarguen la canción, que están en muchos lugares, ya muchas plataformas. Y en mi YouTube, se pueden entrar a mi Instagram, que es arroba Fidelina Pascual, a Facebook también, e igual así. Y descarguenla. Descarguenla, ayúdenme, Dios, que es la mejor versión de mí. Todos conocemos la parte artística, conocemos a Fidelina en una tarima, en un estudio, siendo esa mujer extrovertida y dándole mejor a su público. Pero, no conocemos la parte familiar, la gente siempre como que se queda un poquito, pero, ¿cómo haces y distribuyes el tiempo para grabar tanto las canciones en los estudios como los videos, siendo esposa y madre de tres pequeños? Bueno, hay dos que son grandes ya. Ya son grandes. Sí, pero yo recuerdo cuando lo vi, eran pequeñitos. Sí, porque tú eras mi vecina. Sí, tú sabes que uno saca siempre el tiempo, siempre hay tiempo para todo. Yo pienso que si uno se organiza, tú sabes, si uno se ubica en las cosas, uno le saca un ladito. Por ejemplo, a mis hijos, yo lo organizo de una manera, tú sabes, le busco la vuelta a eso, que la música es como un rompecabezas, que tú vas usando las piezas y vas ubicando eso. Perfecto. Perfecto. Fidelina, ¿y finalmente tienes algún tipo de agenda que vas a agotar mientras estés en el país o solamente con fines de media tours y promocionar la canción? Hay muchas sorpresas por ahí. Así que, muy atentos, vienen muchas cosas buenas. Este es solo el principio de cosas maravillosas que vienen hacia Fidelina Pascual, hacia la música típica. Así que, ya lo saben, vienen muchas cosas buenas e interesantes. Excelente, pues te estaremos dando seguimiento en redes sociales, YouTube, Facebook. Y le invitamos a todo el público de Buena Noche que te descargue en tu canción, que te apoyemos el género típico de la mujer, sobre todo el género de nosotros. Y, señores, continúen con más aquí en Buena Noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!